¡Hey! ¡Dale! ¡Hey! ¿Le llegaste? ¡Claro! Pero es la pesa que le vamos a dar, no a la gente ¡Dale! Rocky Calvoa, dale Rocky Calvoa, ya lo saben Hoy le vamos a dar a pecho, pero le vamos a dar vainas diferentes No vamos a hacer de que flat bench, que vainitas de nosotros No vainas de que... Hoy vamos a tocar, vamos a darle uso a todas estas máquinas que están oxidadas Claro, todo el mundo le vamos a dar benches, tú sabes Comenzamos aquí, comenzamos aquí La gente cuatro platos, ¿sale? Veamos Comenzamos ahí, una vainita, pecho arriba, ya. Ya salimos de Apollo Crew 1, ahora estamos en la revancha, tú sabes que es lo que. Entonces ahora, nos vamos a concentrar en darle aquí, arriba, la parte posterior del pecho, arriba, concentradito, ya tú sabes. Entonces aquí, paramos el pecho, y lo dejamos que es esto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Noqueamos por el cuido! Vamos con Mr. Tí después. Y después el ruso. ¡Diablo, te noquearon! Ok, nos fuimos. Aquí le vamos a dar una vainita diferente. Undergrip. No muy abierto, señores. Aquí le vamos a dar una vainita. Vamos aquí. Aquí también. Vamos ajar con el vídeo. ¡Anazure, te noquearon! Ii, te noquearon. ¡Gracias! ¡Anazure! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nosuscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ok, lo fiamos por los 3 en 4 rounds, la revancha nos la llevamos en 3 y en este nos la vamos a llevar en 4 también, ella lo está ganando, rompo 4, nos fuimos con Drago aquí, es una vainita diferente, vamos Ivan, Ivan Drago Gracias por ver el video Gracias por ver el video Se siente nítido, dale, dale, no voy a decir nombre, dale Vamos a hacer un super shot aquí de que para, para la vainita flow Gracias por ver el video Ok, aquí vamos a hacer un drop set, vamos a comenzar pesado y le vamos a dar hasta que nos moramos y le bajamos y volvemos y le bajamos y volvemos y le bajamos. Hasta que estemos muertos y vamos a agarrarlo de esta forma Comenzamos el 110 y le vamos a ir bajando a los perros Vamos a dar hasta que nos moramos y le bajamos a 90. SHOCKED UP MUSSLE Y seguimos ¿Ha pesado? Lo bajamos o no Repiramos BIOJECT BIOJECT A歪 El último El tiempo En mucho Ya no te sirve la camisa. Vamos Calvoa. Con este terminamos, oíste, le llegaste, le llegaste, con este terminamos, no te dejes, que no te dejes. Yo y mi cuerpo. Y vamos a estrechar bien esto. Ok, asegúrense que estresen bien. Cuando bajen, el pecho se abra bien. Acaban el pecho. ¿El ruso te tumbó los lentes? Si, terminado. Yo creo que a mi menos yo es... ¿Cómo se llama? Tommy Gun. ¡Chau! 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 ¡Suscríbete al canal!